en gta y nada hoy seguiré con lo que estaba haciendo ayer que era preparando todo 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 o sea todos los golpes los ambos el de callo perico y el de roba el casino y si al caso viene algún amigo tal jugaré con él y todo lo demás primero voy a ir al carnet este de las no dices donde continúo subiendo de nivel y todo eso vale me he dicho esto me voy a poner el punto de motor país lo más rápido posible con la opel mk2 sí que me acuerdo que a la una tengo que tirar de la ruleta hoy somos domingo si eso hoy somos domingo ya está hoy tendría que tirar o sea tendría que hacer una carrera corta creo que se va a ver que viene luego mi amigo pedro y la carrera corta que haga hoy consigo el vehículo y no sé si tú ni a lo del tirón a la que pienso o tú mirarlo más tarde no sé ya veremos ya como ya lo que me realmente ni me va ni me viene va que si me o me pone que tengo que si me hago cállate que hambre carrera de luxicos al de esos eh... que más va, 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 estaba mirando en un momento lo de esto me he estampado con eso esto se escucha bien vale, si me va, me va, me va vale, mientras que baja voy a silenciar aquí vale, perfecto voy a pedir un coche y voy a hacer esto en un momento que no ha tardado nada me gane a ver el furia mismo a ver si no me lo traen al otro lado de la calle porque eso me fastidia un montón vale no, creo que eso no sea el único que le fastidia que se ponga al otro lado de la calle ah, ahí, perfecto a esta, o sea a partir del nivel 100 creo, 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 no estoy muy seguro creo que tendré todos los descuentos de los coches creo que dejaría de venir aquí tan a menudo o sea, me resulta muy tedioso en la hora de venir todo el rato aquí a hacer una pequeña modificación del coche esto, lo otro y todo para subir la mierda de nivel este que tiene que tiene, ¿sabes? o sea, me resulta muy estúpido, la verdad estas cosas sin con un nivel tan elevado las odio muchísimo no soy el único y la verdad es que fastidia, fastidia bastante modificar pistas de prueba venga, vamos a la pista de prueba centrar solo hago la contrarreloj luego me meto con el coche de prueba y ya, listo vale, tengo otra línea más contrarreloj contrarreloj vale vale soy yo que me estamparía con la columna de las negritas vale 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 saliente Este coche me va a dar bien para hacer derrape No era para mí, ahora a la gente no le va bien, pero a mí este coche por lo que estoy viendo me va fenomenal Vale, espero aquí unos minutitos, subo casi al, bueno, a más de la mitad O sea, me viene muy bien Vale, me meto Y esto ya estaría O sea, me meto con el coche de pruebas y me salgo ya del carnet este, del cal O sea, es un fastidio bastante grande hacerlo esto cada día Es como lo de la ruleta, cada día, pa, 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 pa El día de día lo... O sea, si te dijeran, mira, por semana solamente te puedes tirar siete veces Los tiras todos en un día y hasta la semana que viene no importa volver allí a tirar de las ruletas, ¿sabes? Vale Vale Ahora me voy con el coche de pruebas Ahí está el coche de pruebas, ¿tú? Ya Desde esto o del mapa, tío Lo del mapa lo tendrían que arreglar un día de estos Vale Este que es el coche de pruebas Me meto en un momento Entrar Y me dan otro poquito más Eso sí, con la cubierta de fleca, ¿sabes? Tócate las narices Y ala, como veis ahí, ala, a punto del 52 Me falta una línea y media, tío Un trocito y medio Ahora ya, listo, fin indicado Ya no vuelvo a entrar aquí hasta mañana Es un poco incordio Cada día venís, nada más que hacer las cuatro tonterías y... Hala, y para adelante, ¿sabes? ¡Ah! Vale Me saco desde el sitio muroso Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos Hala, salir Y ahora perfectamente me voy ahí ya a hacer lo que quería hacer Que es lo de hacer cosita del callo, que si del otro golpe Dejadlo todo preparado, vamos Y me quedo Voy a pedir aquí mismo el cosaca, o sea, me da igual realmente Solicitar Titori dori do, titori do, titori dora Eh, ¿dónde voy a entrar? Lo tengo que traer por aquí cerca Ah, vale Al lado opuesto, por donde voy ¿Por qué no? ¿sabes? Al lado de Maryweather, por si paso por ahí, que me revienten a tiro Buenas, buenas, buenas Mejor que puedo hacerlo Enviármelo allí donde se fue a cagar la cabra Y si se puede ser un poquito más lejos, mejor, ¿sabes? Se supone que está en una puerta, ¿no? Ah, pero sí, se puede entrar Ah, la, entro por aquí La primera vez entro por ahí Y esta puerta funcionará y funciona, funciona Poca gente sabía que funcionaba, yo una de ellas No, a ver, ehm... ¿Qué tenemos hecho de aquí, realmente? Vale, vale Creo la caja fuerte, me parece estupendo Voy a seleccionarla Y, ya directamente Me voy al casino O sea, es decir Viaje rápido ¿Dónde está esto? Sí, creo que ese es el más cerca Pues aquí mismo, venga, va Vayamos al casino a robar el código De la caja fuerte ¿Vale? Que es tan sencillito, es entrar Reventarlos a todos Voy a comprar los explosivos Me gustaría ir aquí con explosivos Igual que en el otro lado Vengalan, no sé si matarlos... Ah, vengalazos Vale Y ahora con helicóptero O sea, es rentable tener aquí El helicóptero Porque te puedes ir cómodamente a la tierra Tranquilamente, ¿sabes? Aparte es rápido, este helicóptero más o menos Es rápido Nada más te puedes defender con misiles y eso Es lo más rentable que hay ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, es... Porque... El submarino es una puñetera mierda O sea, el Kraken El Avisan Kraken ese Es una puñetera mierda Y no vale para nada En cambio, el toreador Sí, o sea, también sirve Y tal Y... Pero es que el otro tío Es que es mi persona El tío Vale Voy a utilizar la maceta posible O sea, en toda la puerta Elévate Uff Nada, señor Ya me la puedo aparcar Lo quiero en un aparcamiento privado Mira cómo se va a buscar en un aparcamiento Qué grande es Nada, me entro para adentro Imaginar junta y tal No, paso de ello Pe pa 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 Uff Que calor hace por aquí tú O sea, esta noche me he levantado Bueno, me he desper resultado, a la fe de la madrugada Que parecía La cama o una bañera, tío Una piscina, mejor dicho he cambiado todo las sábanas y todo porque no veas y luego otra vez a dormir qué calor he pasado increíble realmente es como cada año en verano y en invierno hace mucho calor a ver me voy a llevar me encanta pero está por aquí en el otro lado y loli loli señores o saca y una patata caliente eficaz vale entro tranquilamente en el 518 del piso vete tú a saber el qué cargando vale toma toma un herido un herido reventado creo que aquí hay uno como que ahora sí toma ahora sí aquí lo que me extraña es que no puedes dar la goltereta tío pero dale coño ya me cansé hijo de puta que no me deja no me deja no me deja no me dejaba darle con el círculo tío que me quemo que me quemo yo solo o sea increíble no me dejaba no me dejaba hacer el círculo tío efectivo a tope a ver a ver aquí hay otro atontado más que tenga que reventar o no bueno bueno espérate espérate que viene mi amigo el fuego espérate 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 esto se complica esto puñeta ya soy la mujer de fuego a ver no me queda mucho y su puta que es que es va para el cajón venga tu madre va por culo viene con los real viene con los real me cago en tenía otro problema porque no me o sea no me sale que salga otro puto punto al lado de donde yo estoy pero me sale el que tengo atrás ¿sabes? a ver me he equivocado este es el 517 le veo un ajopetazo que se va a cagar o sea me ha aparecido luego a pull in pull no esto requiere ya juntarle con la explosiva me he equivocado o sea alucinante o sea de donde ha aparecido ese trozo de caca ah bueno que ahora no está ¿sabes? que ahora por lo visto no está eh ¿qué? ¿qué ha pasado ahí? ¿por qué me ha echado? ¿qué ha pasado ahí? ¿qué? ¿desde cuándo esto es asin? a ver 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 se supone que me tenía que escapar con el helicóptero y porque tenía poli después de entrar aquí en plan a saco ¿cómo? ¿cómo que ahora ya directamente pilla los planos y te saca del casino? o sea ¿desde cuándo lo han cambiado esto? a ver a ver a ver a ver a ver eh o sea no entiendo nada esto esto ¿desde cuándo lo han cambiado de esta manera? a ver realmente me ha cortado tiempo a la hora de fugarme y librarme a la poli ¿sabes? que realmente la poli no me molesta porque realmente cojo me subo al helicóptero me voy al cosaca y punto pero me ha cortado bastante a la hora de salir del casino ¿eh? ¿entonces que me ha aparecido un pavo? que no estaba porque no había nada y ahora esto no sé o sea me he quedado con cara de astronauta ¿tú? eh nada no me quejo ¿sabes? pensaba que había fallado hasta la misión digo ¿qué coño ha pasado ahí? no sé se habrá quemado algo vale he alucinado completamente no sé qué ha pasado ahí no me quejaré tampoco porque realmente me beneficia pero que me ha extrañado bastante no sé qué no sé qué ha pasado ahí realmente bueno había un móvil bueno una vez he entrado en el cosaca voy tranquilamente a hacer la siguiente vale eh ¿qué me toca ahora? la siguiente sería hackea voy al almacén debería haber movido el cosaca no tampoco me molesta un poco más cerca un poco más lejos este helicottero está bien está bien para irnos con un apago que puede desplazar no 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 está bien esto está a ver si está afecto igualmente ¿esto qué? lo de la foto de esa tío cosa Ah, no. A ver, está, ve. Ah, bueno, a ver, tengo granada. Se siento para todo. Y esa explosión. O sea, esa moto no me tenía ni que haber afectado. Bueno, a ver, no me quejo porque ahora no va a haber fuego una vez dentro, ¿sabes? Es, o sea, apenas hay fuego en el suelo. O sea, que realmente me entiendo. Pues nada. O sea, vamos a poner el código F piojoso. Vale, perfecto. Y ahora me largo. O sea, si yo estaba aquí, o sea, no entiendo cómo me ha afectado. No, pues nada, me ha afectado y punto, he muerto. ¿Dónde tengo que ir? Vale, ve al almacén y esto está tal que a toma por culo. Vale, entonces sí que voy a recoger el cosaca, porque esto ya me conviene. Oye, esa puerta. Antes estaba tocando melanda y dice en roguo. Eh, solicitar, no. Devolución. No. Voy a solicitar el cosaca, pero a mí, tío. Así que si no tengo cerca, lo meto y ya está. Otra hecha. Es súper sencillo hacer esto de callo perico. Y más teniendo en cuenta de que lo puedes hacer solo los golpes y tal. Vale, un poquito más cerca, un poquito más cerca. Vale, lo voy a solicitar aquí. Pues ahí dice que me lo van a traer. Y así, al estar más cerca de esto, antes llego. Vale. Y así, al estar más cerca de esto, antes de que se me haya ocurrido reventar todo esto, con bombas, pero realmente no te deja. A ver, no sé cómo lo he cogido, pero lo he cogido antes de llegar a la punta de la mesa. Esto yo creo que está, o sea, el perico está, yo creo que, de lo que me ha pasado antes. Ahora que he recogido el panfleto ese, lejísimo de la mesa, yo creo que está un poquito bugueado esto, ¿no? O sea, lo que va siendo las plenidades del callo. ¡Fua! ¡Hostia, va! Y el helicóptero viene. No, si tiene una mala gemela más allá, tú. Vale, menos mal que estaba ahí cercita. Y lo pueden entregar cómodamente y tranquilamente. Vale. Otra cosa entregada. Me faltan, creo que, cinco. Tres, cuatro y cinco. Creo que me quedan cinco. Vale. Vale, me queda este y ya está. El soplete. Ve a la zona de obras. Esta es fácil. Tirar soplete y largarse. Está súper fácil. Sé todo el callo perico. Yo lo encuentro facilísimo. Y tranquilamente lo puede hacer cualquiera. Y se puede quedar todo el dinero y todo. Y se puede quedar todo el dinero y todo el dinero y todo el dinero y todo el dinero. Y se puede quedar todo el dinero. Y se puede quedar todo el dinero y todo el dinero y todo el dinero. Zona de obras. Pongo a bombardearlo así por la cara. ¿Por qué no? ¿Sabes? Pues que sale el ejército. Si no más... ¿Qué puedo ponerte ahí? No hay uno. ¿Qué puedo ponerte ahí? No hay uno. Ahí hay uno. No me ponen poli ni me ponen... Yo creo que está bugueadísimo, tío. Lo raro es que no me han puesto ni siquiera poli. Vale, aquí no hay nada. Espérate, espérate. Me va a aparecer ver algo ahí. Ahí está. O sea, acabo de reventar a todo el mundo con un puñetero helicóptero a mis latos y no han puesto ni poli. Yo creo que está bugueadísimo ahora mismo lo del callope helicóptero, tío. Acabo de bombardear literalmente a misilacos una obra y no ha venido a las boli. Esto es extrañísimo. O sea, habitualmente te tienen que salir aquí como 300 policías. Coches de patrulla, tío. O sea, realmente me da igual. O sea, es decir, está sencillo para mí. No han puesto policía para nada, ¿sabes? En todo lo que llevo liado, todavía no han puesto policía. Sabrán puestos de vacaciones o en cuelga la policía. Esto no es normal. O sea, habitualmente sale policía. Hmm. Vale, perfecto. Siguiente. Ya tengo toda una sección hecha. Bueno, tengo dos en realidad. Me falta esta, la de instrucciones, que la gente dice, oh, la de instrucciones, ¿para qué hacerla? Bueno. Como te pillen, la has cagado. O sea, como te pillen, literalmente, la has cagado, pero con creces. Pero estás como media hora, ahí, haciendo el parguela, de otra para otro, te están reventando, te están quitando dinero, y yo eso lo veo como que no. A mí si me pillan, yo prefiero más coger y poder defenderme, que no estar ahí perdiendo dinero y estúpidamente hacer el extra. O sea, yo reiniciar ahí 50 veces, tampoco lo veo. Lo más torpe que puedes hacer. Vale, perfecto. Tengo aquí el Kosaka, y me voy a ir ya directamente. O sea, salte de aquí, anda. Vale. Este hay un pequeño truco, que si tienes un amigo que no está en la organización, puedes ir tranquilamente y reventar al tío sin que nadie le pegue tiros. O sea, no sé, estamos súper bugueados. O sea, esto lo probé yo, y la verdad es que se puede hacer tranquilamente de esa manera. O sea, yo lo fui a ir a ir porque me fui al lado de uno para ayudar a un amigo que no estaba en esa organización y le estaba haciendo esto, y me fui al lado de este que tenemos que matar, ¿sabes? Le puse la pistola en la cadera, le pegué un tiro. Nadie me pegó, nadie me pegó ningún tiro, o sea, no se defendían. Y me quedé con cara de, bueno, pues nada, me voy a dar lo siguiente. Si no voy mal... Ya sabes qué. Debe tirar como 50 seguidos y ha tomado por culo. ¿O no? ¿Tú tío ahora no me vas a decir que no tengo nada? Tardo menos a dinero esto, inventario, no, aperitivo, no munición, no tardan nada, viuda negra, compacto, guiado, ¡No! Ahora, toma por salgo, ya hago esto. El otro está ahí, y el otro está... ¿Está? Yo que llego antes allí, que es lo que va a pasar. Lo veo más a Chakirle. Esto yo lo hago, no, estilo no, inventario, munición, lanzagranadas, a doble. Tito, tito, titi... Está ahí entre medias. Y no era ningún puñetero, me he sido donde quería ganar. Pero bueno, es igual. Tampoco es que me disguste mucho. O sea, yo tranquilamente, voy a aterrizar aquí. Voy a usar la técnica de... el rebote. Vale, si quieres aterrizar bien, puñeta... Vale, ya, vale. Y si no, mira. Esto es lo que yo quiero. ¡Bien! A tomar por viento, cabrón. Vale, siguiente. Ese dais. O sea, es súper sencillo, hacer la de disrupciones para que realmente dentro del golpe no te puteen. O sea, no entiendo por qué alguna gente coge y se niega a hacer esto. Y luego en el golpe es un... cero de izquierda. Porque por lo rato la revientan. ¿Qué hora es? Vale, ya después de esta me voy a tirar ya directamente de la ruleta. Este lo voy a reventar en nada. Me solan cuatro minutos todavía. Voy a llegar ahí a los tres minutos y algo. Lo reventaré y me voy a tirar de la ruleta cómodamente. Si me toca el coche, bueno, me da igual. Si no me toca, bueno, pues también me da igual. Realmente, este coche tampoco es que me interese mucho. Bueno, ahora realmente no me interesen muchos. Nada, es que los nuevos. Aquí está, aquí. Te voy a tirar misis de advertencia. Recibió ahí juego intenso. Vale, perfecto. Lo voy a dejar aquí. Tal cual. Para que dejen de reventar el helicóptero. El tío no sé dónde está. Creo que está incluso huyendo. Está ahí, está ahí, está ahí. Hala, hecho. Me voy a tirarle la ruleta. Y esto es básicamente para cuando si te pillan el callo perico pues realmente no los puedas reventar cómodamente porque no tienen ese refuerzo extra. a todo esto tengo el trasto este medio estrompeado así que lo voy a dejar me voy a tirar literalmente con paracaídas. Atento, ¿eh? ¡Pah! Demasiado feca las palmeras. ¿Cómo la estoy jugando? ¿Cómo la estoy? Ahí está, está, está. Ya no la juego. ¡Hala! Apañado. No me ha venido policía por reventar un... O sea... Ah, no, sí, sí, bien, 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 bien. Viene la policía, viene la policía. Antes me ha extrañado porque con todo lo que he liado no ha venido policía, ¿sabes? Y me ha extrañado bastante. Supongo que ya puedo tirar de la ruleta porque siempre he tirado al 12. Bueno, esta semana he estado tirando todo el rato a las 12. ¿No sé en qué? Tengo a las 12, mentira, a la una. Me quedan poco. Bueno, pues nada, me largo. Veo unos 6 o 8 minutos creo que ponía. Bueno, 14 segundos. Vale, me voy a hacer otra. Y mientras... Ecosaka, solicitar y MK. Ah, qué bien, se me ha juntado la MK con la... con Ecosaka. Muy bien. Tengo ahora mismo ese Gun Rockstar Ecosaka. Ah, ya está. Vale, perfecto. Voy para allá, hago otra disrupción. Claro, la de los helicópteros o la otra? Mejor la otra que es más rápida y luego me vengo para acá. ya está. Tí, tú, dí, tú, dí, tú, tí, tú, tí, tú, tí. Almacenar. Ala, perfecto. Calla Dave, nadie quiere saber nada de ti, Dave. Si no das coches gratis, nadie quiere saber nada de ti. Ah, no, esto es armamento, esto para que no te revienten tanto las armas. Esto es el armamento. Esto sería el apoyo aéreo, porque si te pillan sabes que te salen buzzards y tal. Bueno, pues si haces esa, realmente, pues ya no te salen buzzards. Y si haces esta, esta es la que he hecho yo en los armamentos, para que no te revienten tanto. Digamos, si te pillan en Callo Perico. Y esta de aquí, que es la que voy a hacer ahora, que me había equivocado con la de antes, es directamente el vintaje. Lo cual quiere decir que tú le puedes reventar en el cuerpo a las personas de Callo Perico tranquilamente, porque no te engancharé. Todo esto es por si te pillan. Nada más ni nada menos, ¿vale? O sea, para no repetir 50 veces el golpe, vamos. Y aún así, hay gente que lo revientan, pero bueno, es lo que hay. A mí la última vez que lo hice agresivamente, pero porque la, o sea, hay gente que ni siquiera pone, hace esto, y les pillan fácilmente, porque siempre les pillan. Realmente no saben hacer Callo Perico en sí, en sigilo. Entonces, pues, les pillan y entonces, pues, ahí nos reparten lo que va siendo balas a por doquier. Y encima están chetos porque encima tienen el armamento a tope. Y lo otro también. ¿Y esto qué pasa? Todo un islaco ahí, estendado. Aterriz aquí cómodamente. Te voy a matar. ¿Qué dices tú? Me apilas. Sal de ahí, anda. Toma. Os sales o te saco. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto requiere, hermano... De hora dura. Vale, ya. No, a ver, bombas. No tengo bombas adhesivas. ¿En serio, tío? No, pues nada, tendré que ir con la escopeta explosiva. Oh, pues sí que explota, sí. Sí, sí que explota, sí. Me cago en, ¿sabes? Que sí ha explotado. Vaya que sí ha explotado. Vale, la próxima vez me alejo como 50 kilómetros. Qué delicaste el asunto, ¿no? No quiero. Dios mío. Me pueden llamar Raid. A ver... Esto está aquí abajo. Ahí, tengo que dar la vuelta. Venga, me voy a dar la vuelta. Yo me tiro por aquí y... Y si no me mato, no me mato. Venga, vamos. Lo estoy yo ahí dando la vuelta ahí... Estúpidamente, venga. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto... Vale, ahora sí. Que cualquiera se acerca allá, ¿sabes? Me cago en la que se ha liado ahí. Vale, me voy a llevar, ya que me han dado estas, voy a llevar estas. Y voy a reventar a todo el mundo a bombas. Toma. Clamelo. Hago lo sin ahí. Me cago en. Pues sí que estoy así últimamente esto, eh. Ahora cosa... Que explota... Explota. Con dos granadas lo he reventado todo. La última vez a la que pienso, también estaba muy explosivo esto. O sea... De una granada me lo cargué todo. La última vez, ¿sabes? La última vez. Y ahora de dos, ¿sabes? Vale, ahora me tengo que ir a buscar el barquito ese. Esto oxidado. Llamado remorcador. Que eso está... En el puerto. Ya, fíjate que antes me daba y ahora ya no. Bueno, ahora sí, ¿sabes? Por hablar. Vale, y ahora solamente me quedaría una disrupción. Que es la de los buzas. Que es, por si te pillan, al salir fuera, los buzas no te revienten. Porque si no existen, pues no. Si los revientas ya aquí, haciendo la misión, pues realmente allí en Cayo Perico no están. Y al no estar, pues te puedes ir tranquilamente y no te revientan. A ver, ya está aquí. Uy, me he dado. No, me he dado. No, me he dado. Que sí, bebé, estoy... No te preocupes, que yo esté... Toma. A ver, nos han matado, eh. Eh... Vale. Solicito aquí el... El Kosaka. Kosaka, aparece. Guarro. Vale. En vez de ponérmelo delante de mi nariz, me lo ponen ahí. Tampoco está tan lejos. Bip, pip, pip. Uy, que me duele el agua. Vale, perfecto. Vale, la última disrupción. Y una pantalla en negro parece que parece infinita. Vale, de acuerdo. Con todo esto... Solamente me queda una, pero antes de nada, como sé que hay una que suele aparecer más al norte, me voy a ir para allá. Vale, suele haber una que aparece casi tal que... por aquí cerca. O sea, lo voy a dejar aquí. Por si algún casual... Aparece aquí la primera de los buzzards. Y lo reviento tranquilamente con el Kosaka. Y pa, pa, pa. A mí sin la cosa. Vamos. Pe, pip, 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 pip. Vale. Así tenemos suerte y justamente aparece al lado. Aunque al tonto este le podrías también pedir que vaya a este ir dos sitios, a ver. Apoyo aéreo. Vale, creo que no tiene mucha suerte, ¿no? Vale. Qué mala suerte... Ah, pero este sí. Voy aquí, lo reviento, luego me he mudado al otro lado, lo reviento y luego ya directamente helicóptero, helicóptero. Ya ni cuarenta y nueve segundos cuando me... He trasladado el este, o cuarenta y ocho por ahí. Cuando yo cojo y salgo a la superficie... ¿Cuánto me resta? Del vídeo. Unos cuarenta. No, espérate, espérate, espérate. Lo tengo casi al lado. Ah, si yo conduzco hacia allí. Venga, dale a viajar rápido. No. Conducir, tío. O sea, qué manera de en realidad más estúpida tengo a veces. Conducir. Venga, gira a tope. Y espalda. A tope, a tope, a tope. ¿Qué es esto? Mr. Rubio ha pedido algo. Si lo destruyamos antes de que llegue, esto es más de un ángulo que se dispara, ¿no? Pero solo tenemos una oportunidad en esto. Buena suerte. Vale. Yo lo tengo ya a la vista y lo puedo reventar ya. Así que salgo... Y lo voy a reventar, pero vamos. Vale. Perfecto. Y ahora... A reventarlos. ¿Por qué no? Me deja... Ahora. Me deja de tirar un mincir. Vale. Ya está. Siguiente. Vale. Viaje rápido. Uf. No sé hasta cuánto esto es rentable hacerlo. De esta manera. ¡Uh! Esto está cerquita, tío. ¿Cómo los voy a poner? ¿Cómo los voy a poner? Vale. Ahora, otra vez el periscopio. Pues lo tengo súper cerca, ¿no? Sí, sí. Yo creo que ya... Los puedo reventar desde aquí. Vale, ahora sí. Vale. Perfecto. Pues sí que sale rentable. Sí, parece. Vale. Cinco minutos. Cuatro buzzards. Viaje rápido. Este está aquí y el otro está tal que... Uf. Aquí mismo. Me da igual. Voy a coger el buzzard y ya directamente... Bueno, buzzard. Mentira. El helicóptero y ya directamente con el Sears Parrow lo reviento. Pero cómodamente. Pantalla negro. Vale. Vaya, si salgo no puedo hacer viajar rápido, es lo único malo que tiene esto. Pero bueno, es lo que hay. Solamente me quedan cuatro minutos y tengo que derribar a... Bueno, derribar no, porque no están volando. Tengo que exterminar los buzzards esos. Yo creo que me da tiempo. No, espérate que ahora me salen helicópteros. Corre, 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 corre. Lo bueno es que te dan un avión, ¿sabes? Que sale ahí de icono. Y realmente no vale para nada en esta misión. Pero bueno, es lo que hay. Lo que valdría en esta misión, si acaso, si te pudiesen dar un avión, sería el B-11, tío. Vale. Siguiente. O si acaso, un Hidra. Porque es veloz. Con un Hidra esto lo haces en cuestión de nada, también. Yo como el Hidra a mí, se me da como el culo. Realmente utilizo el Posaka. Y como veis, también es rentable. No sé si te gastas en viajar rápido y todo lo demás. No te digo que no. Pero bueno, también es cómodo. Vale. 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 Los helicópteros ¿esos lo jodes tú? Que cada dos por tres se estampan con su reaparición absurda. salen de la nada y desaparecen al rato vuelven a aparecer otro estampamiento yo no sé quién contratar estos pingados o quién realmente configura lo que va siendo la reaparición de los helicópteros que todo el rato se estampan todo el puñetero rato se están estampando hay veces que me putean pero hoy creo que hacen de tontos vale, ala todo estropeado y roto ahí encima me ponen estrellas bueno, a ver, presidente no porque estaba al lado de la base militar solicitar solicitar cosaca me queda una y luego ya lo tendría ya preparado para hacer pero dónde está cosaca aquí vale, perfecto por una vez me la ponen casi al lado vale, siguiente misión y última bueno, preliminar ah, hola crutin tenéis que apoyar el vídeo para que os lo enseñe encima se duplica y se puede o sea en principio el vídeo sale como tres toleradores míos ¿sabes? es súper fácil la verdad eso va a apoyar el vídeo y yo lo enseño realmente divertido porque realmente se lo pueden dejar a la gente y tal encima es tener todo el tuyo ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? si veo bastante apoyo o sea si veo bastante apoyo y tal esta tarde posiblemente lo enseño vale, solamente me queda uno ¿vale? porque esto de aquí es tontería uy va así que solamente me quedaría el ir con el cosaca es como myfugo yo siempre realmente a mí o sea la gente que la visita como lo hago realmente es súper fácil rápido y lo hago en pocos segundos bueno mentira lo hago en pocos minutos lo que va siendo el callo perico o sea lo hago con de 15 minutos para abajo eso sí si no si la gente hace caso y tal si no pues se complica y se va a la mierda y puede tardar hasta 20 y 30 minutos eh aquí pero es súper fácil es súper fácil hacer eso del toreador ah que ya estoy que ya estoy que ya estoy bueno pues entonces conducir me voy a hacer que lo más posible porque realmente aquí siempre me ha puteado bastante lo que va siendo los helicópteros y todo lo demás o sea aquí putea un poco oye porque me va muy lento ahora 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 empieza a ir a acelerar ese barco es tonto va en la misma dirección que yo que se te quiere estampar conmigo o como ahora esto estampa se estampa se estampa es tonto y se estampó toma atontado atontado con la cola vale me voy a acercar lo más posible por eso que realmente putea todo lo que está arriba una vez fugándose o sea cuando te fugas realmente de este aparato es cuando te acribillan y prefiero más reventarlos a todos y tener este trastor cerca porque también aparte te aparecen buzas y cosas así bueno floggers y me voy a acercar lo más posible que es a esta distancia me voy a pegar misilacos a todo lo que pille y luego ya cojo el toreador me voy al submarino me van a reventar lógicamente siempre me revientan los cabrones siempre se esconden los ratatopos esos mugrosos en la vagina y siempre me van a reventar me voy a reventar estos mugrosos el momento es el primero venga, venga, venga que no pare la fiesta venga, uno de todos vamos tengo uno ya vale, perfecto nada me voy directamente todo el toreador oye, es un marino ese ojalá no me lo fuera a comprar lo más inútil mira mira que me he comprado cosas inútiles en este juego como todos los zeppelins que hay todos dirigibles me los he comprado todos pues no me arrepiento pero eso se trae un tío me arrepiento muchísimo se avisa tío es que a quien avisa me arrepiento muchísimo ahora que pienso creo que este lo podía atravesar no, fuera del otro no, no era el otro el del otro golpe realmente es de las distracciones generalmente lo atraviesas vale abandonen abandonen estoy apretando aquí triángulo tres años y no oye, me cago en todo que salir del tú tío no me dejas salir del este pues no te preocupes ahora, ahora ¿sabes? esto mira, una sirena bueno, un sireno está nadando está buceando por los mares ya me están pegando tiros y no haber aparecido es muy bien ya yo que había gente aquí apunto nada más que para reventarme ¿sabes? ahí más adelante tiene que haber otro toma, desgraciado híjole puta no, ha estado cerquísima no por saco hombre no me fío literalmente no me fío siempre acaban reventando por todas partes ah mira, está aquí perfecto mientras que no me venga el cocinero por detrás y me pegue cuatro apuñaladas como la última vez bueno, la última vez una de las veces que venía a ver, perfecto me largo, me largo me largo corre, corre, corre ahí vale, ya tengo preparado esto sube, sube ahí supuestamente me puedo meter por aquí a veces no sé porque no me lo da y a veces sí ahora vale entregado lo tengo ya solucionado todo callo perico ya lo tengo preparado para hacer tranquilamente perfecto lo tengo ya preparado todo el golpe me falta por preparar el casino y me haría un 2x1 dos golpes en un día vale perfecto lo tengo ya todo listo todo preparado y ahora me voy a hacer a terminar de hacer las preparatorias del otro golpe si porque no aquí al lado al lado en fiat la mejor inversión la mejor inversión para para ganar un montón de dinero el cosaca eso más que sabido realmente hay gente que sí que pide dinero y tal y cual pero es que realmente es fácil conseguir dinero o sea si tú coges sabiendo que Rockstar da un millón de jetas dólares por tener el plus o sea pillas el millón de jetas dólares vale luego coges y haces el ayudas a la ¿qué es que está ahora? a la del pelo blanco esta a la del hostia el mira que lo acabo de decir la del casino vale si ayudas a la del casino pues ves sumando todo esto ¿sabes? todo esto y sobre todo esto de 500.000 vale tú lo sumas todo y realmente te da un millón no sí un millón 250.000 ¿sabes? te dan un millón 150.000 más lo que te da Rockstar cada mes son dos millones bueno con dos millones te compras el cosaca haces todo esto que lo he hecho yo en Nine Menos y te pones a hacer el cosaca todo el rato pa 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 sin tunearlo y sin nada nada más que comprándolo ahí a palo seco y realmente te haces callo pirico y ganas un montón de dinero en cuestión de tiempo o sea en Nine Menos o sea no entiendo por qué todavía hay gente pidiendo dinero porque realmente ahora mismo lo más fácil que hay es conseguir dinero pero a la base de hacer golpes y si haces por primera vez el golpe este de fleca y todo esto si lo haces por primera vez te da un millón que dices que no tienes amigo para hacer eso bueno pues te vas a las instalaciones si no las instalaciones te haces los tres golpes que hay el filtro de datos el bot dan y el otro el juicio final todo juicio final y aparte de que ganas ya dinero haciéndolo te dan un millón esto por hacerlo la primera vez es decir vamos que consigues ahí otra burrada de dinero o sea lo más sencillo que hay ahora mismo es conseguir dinero y si te compras ya para robar el casino ya aquí ya ni te cuento haces un doble un doblete lo mismo que hago yo y la verdad es que consigues dinero pero burradamente todo el rato o sea yo he llegado a tener tranquilamente unos casi 30 millones y menos he gastado en tonterías o sea todo lo que me he gastado ha sido pero porque realmente me he hecho golpes todo el rato bueno todo el rato no es decir me he hecho golpes tranquilamente no cada día ni tal pero si tranquilamente cuando me ha dado la gana o sea realmente y también con amigos y tal me han dado parte de su golpe y todo esto porque no lo hemos repartido y la verdad es que o sea mira todo lo que tengo o sea ya nada más que de Pegasus o sea mira todo lo que tengo en Pegasus o sea mirando todo esto dices hostia ¿sabes? eh ilegalmente todo tranquilamente legal ¿sabes? todos los marsas todos los bueno o sea todo o sea todo y más ahora teniendo en cuenta de que los marsas están gratis todos los dirigibles todo esto ah bueno esto realmente el taxi el 12 el payaso el camión de la basura estos cuatro realmente es de arena wars que te los dan gratis al subir a nivel este a nivel 25 este a nivel 50 este a 75 y este a nivel 100 pero todo lo demás me lo he comprado wow o sea con mirar esto de Pegasus que lo tengo vamos o sea rebozar ya sin contar los coches que tengo por ahí ¿sabes? no es chula ¿no? deportista motera ¿no? ¿esto cuál es? ah pues esta mismo o sea es que odio odio la la el esto de buzo que ponen tío la más cara esa es el buzo que encima no vale para nada la odio hostia tenía que tirar de la ruleta bueno pues voy a tirar ahora me he cegado ahí a hacer todo de callo perico y al final no he tirado la ruleta aparte si te haces un personaje secundario que yo lo tengo chico ¿vale? vuelves a hacer otra vez lo de Agatha ahora otro millón más vuelves a hacer los golpes venga otro millón más ¿sabes? por cada golpe esta por hacerlo por primera vez con ese personaje o sea realmente lo más rápido posible o sea o sea se consigue bastante yo era yo me hice un personaje literalmente nuevo porque me banearon la cuenta me lo hice nuevo y en hostia y esto ¡eh! ¡eh! que desaparecen cosas tú que puñetas no sé que acaba de pasar ahí que ha tardado en cargar el mapa y parecía todo súper extraño eh nada a lo que iba o sea realmente me hice yo un personaje nivel 0 o sea nivel 1 no sé cómo te lo dan pillé lo de Agatha o sea hice lo de Agatha pillé lo del plus que te lo dan gratis y empecé ahí a ganar un montón de dinero tranquilamente y a los 15 días como ya me quitaron o sea te quitan el plus gratis de la otra cuenta pues cogí y realmente eh creo que llegué al nivel 20 y tenía 2 millones y me podía haber comprado perfectamente el Cossaka y haber ganado un montón de dinero pero como esa cuenta solamente la quería solamente 15 días porque esta la iba a volver a recuperar en una semana o sea cogí y me dediqué a comprar casas que todavía tengo que subir esos vídeos tío las casas que me compré y así las enseño y todo eso enseñaría todas las casas o sea me dediqué a comprar casas para luego enseñarlas todavía no subí los vídeos pero nada sencillo o sea el que pide dinero realmente es porque por pereza de jugar a este juego no cabe otra o eso porque no se ha enterado que realmente hay premios y te dan un montón de dinero por los premios vale tirale la ruleta ya me dejo o si hay cosas estúpidas negocios estúpidos como el club de motero bueno el club de motero no lo que va haciendo lo del motero esto de que cocaína todo esto eso es lo que menos consigue el dinero no RP no alejate del RP ahí 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 eso 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 y si no me cago bueno pues nada camiseta nueva que no voy a estrenar nunca vamos el día que tenga todas las camisetas guau mira es más es más voy a hacer una cosa voy a hacer la estupidez más grande del mundo aparte de comprar todos los frutos dirigibles eh ah vale si lo he pillado si vuelvo a tener otra vez cerca de los 20 millones voy a comprarme toda puñetera ropa para ver que cojones te dan si completas o sea si sacas la ropa de ahí o sea realmente al comprarla toda que te dan realmente ahí si te toca ropa RP o dinero si llego a los mejor si llego a los 15 millones si vuelvo a llegar otra vez a los 15 millones voy a hacer esa locura encima tengo la caja fuerte a recuperar esa o sea voy a hacer esa locura voy a comprar toda puñetera ropa a ver que con puñetas te dan luego ¿sabes? si te toca ropa o sea os imagináis que luego me toca ropa de esta que se tenga que desbloquear de la arena warshoff de la otra estupidez del car 6 estaría bastante bien que dicen de eso aunque no creo lo dudo por eso se tiene que desbloquear bueno arena warshoff lo otro se desbloquea por nivel no sé que te dan entonces de ropa no sé ahí va este coche realmente al principio cuando te llamaba el mini madrazo ¿sabes? el tonto es el Dave Dave se llamaba ve el hijo de madra pues realmente podías conseguir este coche gratis al ayudarle con 3 misiones y tal ahora creo que ya eso ya no se puede hacer no estoy muy seguro pero creo que ya no ya lo tienes que comprar porque ya lo pusieron Rockstar ya hacía tiempo en venta son como navidades en navidades siempre regalan algo los de Rockstar y la verdad uy es verdad tengo que pillar el dinero antes de empezar todo esto que también me quedan poco siempre dan algo o sea dieron el tanque el tanque invade dieron han dado vehículos buzzard dieron el buzzard un año dieron el la ensuyen cubiertas que nadie quiere o sea han dado un montón de cosas en navidades hoy va o sea realmente siempre dan cosas vale estupendamente y luego también aparte si haces las cosas que ponen también te dan un montón de dinero es decir creo que esta semana o la otra fue creo fue la semana pasada y esto también que sea de nivel 20 en los carlos ese raro de ahí de lo nuevo te dan 200.000 creo que era aparte los 100.000 que te dan por completar lo del RC bandito el contrarreloj y lo otro conseguir dinero ahora mismo aparte el por 2 ojo todo lo por 2 que hay y el por 3 también aparte ah por cierto no he jugado ya el por 2 ni el por 3 he jugado esta tarde no sé ya ve que no vale a ver me estoy yendo el recto pero realmente no no sé a donde tengo que ir ah mira a casting Kalsfis Kalsfis Viu que cojones donde esta esto esto existe esto es el nuevo DLC a ver no fuera coñas voy para allá lo voy a reventar esto solamente que es coger el Tula y llevárselo al aeropuerto si no voy mal aparte también tengo el el yate que es de lo más caro que hay habéis visto que también tengo el avión el avión de oro lo más estúpido que también realmente vale me pasa estupendo que beba champán pero es que luego coges y es de oro coges y te compras el como era el Nimbus y realmente puedes beber champán y encima fumar puro te da el girito ¿sabes? el puñetero Nimbus el único aparato donde puedes fumar puro también un derrocheo de dinero que no vale para nada nada más que para presumir si yo en vez de presumir cojo los tampos en cualquier parte pero bueno cada uno usa sus tonterías donde quiera no esto yo creo que es que tengo que ir buceando tío no me fastidies tendré que pedir el toreador seguramente esto no es no dudo que sea con lo otro lo voy a reventar a todo sobre todo a ese si lo voy a hacer con el toreador bueno ya tengo excusa para ir con el toreador toma pringado voy a bombardearte la zona que sin dejar de cubrirte ahora toma por saco no creo que esto ya lo puedo pedir directamente aquí que puñetas tengo el cosaca devolución no avisa no no puedo pedir desde aquí en serio bueno pero tiro con el mecánico tampoco me molesta a todo esto sé que todavía hay uno por ahí rondando y me viene un poco igual porque como no me pega tiro cosaca toreador está por ahí oye que ha pasado se dispara para allá fija rebota en el techo de la casa como va eso me da igual o sea está ahí porque tiene que haber de todo le voy a hacer una cosa que es voy a sacar los dos vale vale ahí ahora apañado voy a sacar los dos del agua y luego realmente como voy a ir con el helicóptero de un lado para otro bueno mentira el helicóptero ha sido reventado voy a ir con la opresor o sea ya no me importa la hora sumergirme es decir que voy a pillar a los dos primero uno lo saco de la tierra me he sustituido saco el otro y luego ya solamente tengo que venir con el helicóptero o con la opresor y tranquilamente me lo llevo y así no tengo que volver otra vez a meterme en este sitio lleno de algas marinas y de todo tipo de tonterías vale he localizado uno no sé ni cómo porque yo estoy aquí y eso está allí y la otra tendría que estar por aquí donde están uno fuera del otro o sea uno está en un lado y otro está en otro vamos en el lado contrario tiene que estar por aquí o más para allá no es esto no, no, no tiene que ser blanco a lo mejor está más para acá me ha aparecido velo por aquí curiosa ahí está ahí está ahora sí que lo he visto ah no, este es el de antes tú tío ¿dónde está el otro piojoso? no lo encuentro a ver si hago así vale lo he encontrado vale perfecto no sé ni cómo porque se ve que pasa por encima y tira para adelante vale conduzco de igual en la superficie como que en el mar tú como el culo creo que de todas formas qué puñetas pinta esta isla aquí tío ahora sí paso por encima está un poco abollado ¿no? me han dicho espérate espérate que me vienen ahora helicópteros de todas formas me quiero suicidar más que nada o sea me vienen bien estos helicópteros vale dejad de pegar tiros al este cabrones me suicido yo y he tomado por saco y así lo dejo este más o menos en un sitio plano aquí mismo me sirve ahí lo dejo en la tierra vale pues no hace falta que me haya suicidado o sea ahí va la bomba voy a pillar el otro lo saco no sé si como estos mamones no me van a dejar en paz los voy a reventar uff si fuera dado más por saco puñetas se había puesto esto sufre la cualidad de mi caldín desgraciado me da tiempo no me da tiempo me va a matar antes el desgraciado me da tiempo no me da tiempo que asco tiene que haber reventado no sé que te voy a reventar ¿qué? ah vale me parece estupendo lo más que me vuelven a aparecer y tengo que irme rápido ahí está ahí está ahí está corre 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 y ahora saco el otro he recibido dos mil por buen comportamiento me están reventando la desgraciada no sé que es el puto móvil las aletas vale 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 ya lo está controlado controlado si bajara me vendría super bien pero el cabrón no quiere bajar ahora vale lo veo lo veo lo veo este es el que me ha costado encontrar vale a la superficie vale están entretenidos con la otra cápsula bueno las otras armas así que me voy a ir por aquí tranquilamente yo creo que no voy a bajar ni siquiera ni del toreador para pillar un o la moto o el si esparro parece que no voy a hacer ni eso si no sé que puntería tienen estos desgraciados no no que follen a largo si no me encajíase con cualquier porquería vale yo voy a atajar o sea realmente aquí viene espérate espérate que la cosa mejora mejora por momentos que asco me dan no esta no espérate 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 que tampoco tengo que esta ah que bien a ver están enredando ahí están enredando ahí piensa 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 donde mierda está esto o o o o o o o o o Porque solamente hay un helicóptero. Por desgraciado. El otro creo que se ha estampado por ahí, obetito. Eso es donde había uno. Ahí va, viene otra vez. Tío, ¿por qué no me deja usar el turbo? ¿Qué le pasa al turbo? O sea, está lleno, ¿no? Ahora, puñetas. Ahí ya no me pillan ni de coña. Y teniendo el otro fuera, me viene bien. El toreador no viene tuneado. Realmente el toreador tienes que tunearlo tú. No me acuerdo si se... O sea, tengo un vídeo ya hecho de tuneando al toreador. Pero no sé si exactamente se tunea en un centro de operaciones o dentro del COSACA. No, no, mentira. Dentro del COSACA creo que no. Creo que ya directamente en el este. En el centro de operaciones. No. No, no, no. No, 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 no. ¿Cómo me sigue la... La... El puñetero asqueroso ese muros, tú. Vale, mire, a ver. Los de vehículos de exportación En sí, en el DBC de exportación e importación Había una cosa De que cuando robabas un coche A veces te aparecían helicópteros Los Froggers Si los reventabas todos Creo que venían cuatro oleadas De Froggers Luego ya no te volvían a aparecer Este creo que no Realmente por mucho que los revienten Y vuelven a aparecer Estoy muy seguro No lo he probado realmente Yo tendría que probarlo Vale, entrego uno Entrego la otra y ya está Vale Una oleada del cuatro Vienen dos Son dos por cuatro Realmente te vienen Ocho Ocho Froggers Los cargas Y ya no te pueden aparecer Ni te sigue nadie Eso ya lo comenté Realmente en un vídeo Antiguo Realmente Tito tito tíín No, pues ahora me pateo O sea Creo que ya no me siguen Buzas Hasta que llegue otra vez Allí Vale Vale Sí, sí, hay un bug Si puedo levantar yo la reviento Vale Perfecto Y todavía está el tonto Eso Ahora, si yo esto No importa Meterme en el mar Lo sacaba a posta Y hala Y ahora Vámonos para la ciudad Vale Y ahora Según que golpe y preparatorias al pasar por aquí encima no te vienen policías. Voy a probarlo. Efectivamente, no te sale policía. Ahora es más que voy a entregar esto y me quedan menos por hacer, creo que tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, creo que me quedan cinco por hacer del golpe este de la preparatoria del golpe al casino y ya lo tendría resuelto también. Eso sí, voy a hacer esa locura, me voy a comprar toda la ropa. Como llega a los 15 millones me voy a gastar cinco o siete millones en ropa. Para ver qué puñetas te dan a la hora de si te tocan en el casino ropa, qué te dan. Exactamente qué puñetas te dan. RP, como cuando te toca dos veces el coche en la misma semana, o te dan dinero, o te dan ropa secreta, o te dejo, te desbloquea ropa. De los DLCs, no sé, es que no tengo ni puñetela. Puedo decir un montón de burradas y tonterías sin ninguna ser cierta, ¿sabes? O sea que realmente no tengo ni puñetela idea. Aparte, mira, hay que comprarse toda la ropa, tío. O sea, eso es una exageración, no sé cuánto, cuánto dinero te gastas, en verdad. Vale, he hecho. ¿Cuánta ropa? Digo cuánta ropa. ¿Cuánto de estos en realidad? A ver. ¿Qué me falta? Creo que no, voy a contarlas. Una, dos, tres, cuatro y cinco con la de abajo. Porque lo de los taladros creo que no lo voy a hacer en sí. O puede que sí. Entonces me quedarían dos, tres, cuatro, cinco y seis. A los taladros tampoco sería gran cosa. O sea, me va a pasar algo más de dinero, pero bueno, está bien. Tampoco me quejaría si lo robase. Nah, eh, las dos. Así que ya me voy a despedir aquí, que son las dos. Así que espero que os haya gustado o interesado de este directo. Es así, pues, ¿sabes? Déjenme sin like, que os suscribís y ahora hasta la tarde. Adiós. Oye, se me ve el tatuaje del corazón. Bueno, nada os he dicho. Nos vemos en la tarde, adiós. Chau.